Bienvenidos a la oración de la mañana con devocional desde avanzapormás.com El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. San Juan capítulo 7, versículo 38 Cuando Jesús entra en tu corazón, naces a una nueva vida. El Espíritu del Señor viene sobre ti y te transforma en su residencia, un templo para el Señor. La vida de Dios fluye en tu interior. Lo sobrenatural, la sustancia y el poder de Dios se mueven en ti y a través de ti. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo ayer, lo hace hoy por medio de tu vida. Jesús vive y se manifiesta al mundo a través de tus acciones. Puede que esta apreciación parezca irreal. Es que al mirar hacia adentro solo ves debilidad, fallas y parece imposible que este concepto se aplique a ti. Sin embargo, dice 2 Corintios 4.7 Cada día puedes respirar el aire del cielo, vivir en lo sobrenatural y caminar de poder en poder. Es hora de despertar. Es hora de que camines en el poder sobrenatural y la autoridad que tienes como hijo y representante de Dios aquí en la tierra. Sé una influencia poderosa en tu entorno, estableciendo la vida y el poder de Dios a tu alrededor. Que el agua de vida del Espíritu Santo fluya en tu interior y corra con fuerza y poder hacia quienes te rodean. Eres una fuente sobrenatural que imparte vida a otros. El enemigo quiere que veas tu debilidad y te enfoques en tus necesidades. Decide hoy vivir y fluir en el río poderoso de Dios. Las tinieblas retroceden cuando te levantas y permites que la luz y lo sobrenatural de Dios se exprese a través de ti. Oremos así. Padre, gracias por vivir tu vida a través de mí. Quito mis ojos de mis fallas e imposibilidades para creer que soy morada de Dios. Un templo santo para expresar la vida y el poder de Dios a través de cada una de mis acciones. Me levanto y camino en la autoridad y poder que me has dado, quebrando las obras del enemigo en mi vida y familia. Que tu reino y poder se establezcan en el mundo. Que la maldad, el pecado, la enfermedad, el sufrimiento y el dolor retrocedan mediante la manifestación de tu presencia a través de mi vida y de todo aquel que es hijo de Dios. Pido, creo, declaro y recibo todo esto y mucho más en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.